Tu eres la tristeza y de mis ojos que llora en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento estando de lo todo que perdí Prefiero estar dormido que despierto de tanto y tanto que me duele que no estés A ver si canta como dice Que lindo Que tu vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos ¿Cómo dice? Fuerte conmigo, ¿qué más? Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos Un fuerte aplauso para la belleza de Villa de Salvador Sigue maestro, dale la pista Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde este día hasta hoy no fui feliz Y aunque tengo, aunque tengo yo tranquilo y conciencia Sé que pude yo haber hecho más por ti La oscura soledad que estoy viviendo La más triste soledad de tu sepulcro La más triste soledad de tu sepulcro mamá Tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno 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 Muchísimas gracias Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbré Parece como hubiera sido Tu ayer es el primer día A que nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A un medio oír A un medio sentir Y si me va hasta la vida Y encuentro salida sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre Aún así logro sentir tu pecho presionado Con el medio oír Y cada vez se me hace más difícil Sentir cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A un medio oír A un medio oír Sin honor Y si me va hasta la mitad Y no encuentro salida Sin ti Y si me va hasta la mitad Y si me va hasta la mitad Y no encuentro salida Néstor Monroy, diseñador de modas Un fuerte aplauso para Néstor Monroy Y este gran evento de Villa Fashion Week Presentando tantas bellezas aquí en el Perú Ahora aquí en Villa El Salvador Nuestro Villa El Salvador Un fuerte aplauso por eso Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Tan solo te llamaba por saber Si por si acaso tú también Necesitas que no está de más Hablar de vez en cuando no está de más Y es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio oír A medio oír Fuertes los aplausos Ahora nos vamos más atrás A los tiempos de nuestros mamis Y nos vamos con Nino Bravo De por qué te estoy queriendo De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Pues yo mismo no le quiero A mi propio corazón Que al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero un flor Eres en la fe De tu piel Y de tu amor Mi voz es igual que un niño Te pide con cariño Ven aquí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero Gracias Miguel Salvador Gracias Néstor Monroy Gracias a todas estas bellezas Y feliz día de la mano Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo Yo te seré siempre fiel Pues para mí Quiero el flor Eres en la fe De tu piel Y de tu amor Mi voz es igual que un niño Te pide con cariño Ven aquí abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!